Palmas arriba En el palo En el palo En el palo Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda 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 Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte Toda Toda En el palo En el palo En el palo Y se te importó el proceso rojo Te voy a dar pum, ka-pum, ka-pum Déjame bum, 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 por mi gu-pum Yo quiero tu ah, 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 ah Déjame bum, bien, ca-pum, rum Te voy a dar pum, ka-pum, ka-pum Déjame bum, 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 por mi gu-pum Yo quiero tu ah, 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 ah ¡Escuchad! Ready, steady, go ¡Nene, va! Mami, yo sé que a ti te gusta Que te pones loca Cuando beso tu cuerpo y te como la boca Ay, nena, yo sé que a ti te gusta Que te de tu tetas Que te llevas tan quiso, pero en la oscuridad ¡Y con amor! ¡Nene, va! ¡Nene, va! Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda, 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 toda Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda, 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 toda ¡Nene, va! ¡Nene, va! ¡Nene, va! A mi 7000 pum, puerto burro, te voy a dar pum, capum, capum Sétame pum, pum, por mi cu cu, si quiero tú, ah, ah, ah A mi 7000 pum, puerto burro, te voy a dar pum, capum, capum Sétame pum, pum, por mi cu cu, si quiero tú, ah, 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 ah ¡Escuchad! Ready, steady, go Mami, yo sé que a ti te gusta, que te pones loca, cuando beso tu cuerpo y te como la boca Ay nena, yo sé que a ti te gusta, que te ve por detrás, que te llevas hasta el piso pero en la oscuridad Tienes malo Tienes malo, malo